¡Hey! Pues que horas pandilla de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, un nuevo gameplay de Advanced Warfare Rápidamente tratando de capturar la bandera Una vez más estamos aquí en el modo de iniciativa Claro que sí, uno de los modos más divertidos Porque he probado Punto Caliente, he probado Domination Bueno, eso siempre es lo mismo, nunca cambia Domination He probado Baja Confirmada, Guerra Terrestre ¿Qué más he probado? Lo único que me falta por probar es Enlace Que espero traerles un gameplay a ver qué tal, qué tal me parece ese modo de juego Como les había comentado hace... ayer? Si no me equivoco, ayer o anter Es un modo que se ve muy divertido Pero a veces las apariencias en Call of Duty engañan Ya sabemos, los trailers se ven muy divertidos en la hora de la hora Pues ahí está Ghost Se veía... no, de hecho en los trailers Desde los trailers se veía como que muy aburrido Y resultó mucho más aburrido de lo que se veía en los trailers Pero bueno, pandilla, una pregunta que me hago rápido Y no sé si ustedes sepan la respuesta Que espero que sí, porque mis suscriptores son unas personas que... Muy cultas, saben todo Así que les quiero preguntar Si alguno de ustedes sabe por qué cada vez que nos matan Es que nos dan suministros ¿Por qué no nos dan cuando hacemos algo así como Una doble baja, una triple baja Un salto matando a alguien en el aire Algún tipo de reto así Este tipo de retos pues claro, ya existen Te dan medallas o algo así Pero lo que yo me pregunto Es por qué te dan los suministros cada vez que te mueres Eso quiere decir que... De por sí ya morimos un chingo de veces en este juego Y los... Los de Sledgehammer Games Quieren que moramos más tal vez Podría ser la respuesta Podría... podría que sí Podría que no Pero bueno, pandilla, este ejemplo Lo van a estar viendo Son como 55 bajas A morir como 30 veces Y quiero que le pongan atención Porque quiero hablarles de eso Pero antes de eso, chequense esto Por esa multibaja que vieron ahí Es que me gusta este modo de juego Súper interesante Todos juegan a tratar de agarrar las banderas Todos juegan a... Como se dieron cuenta Ahí me aventé casi a todo el equipo Primero me maté como a dos Después a otros cuatro Reaparecen ahí mismo O sea, los matas ahí Y al ladito vuelven a reaparecer Entonces... Aquí como que... Se me fue la onda No traía granadas Entonces está muy bien Porque digamos Los puedes matar ahí Les avientas una granada Y así conforme van saliendo Los puedes volver a matar Y que te haces unos muy buenos clips Lo que se me hace raro Es no encontrar snipers En este modo de juego Porque se presta muy bien Para sacar clips No sé cómo andan los montajes de snipers No sé si esté muy difícil Sacar clips aquí en este juego Pero por lo que he visto Y por cómo me han matado En este juego No creo A veces el sniper Apunta por otro lado Yo veo que su muñeco Apunta por otro lado Pero vaya sorpresa Me mata Y no sé ni cómo Pero Les digo Se me hace raro No encontrar snipers No sé si Si este juego Supuestamente te busca Partidas con gente De tu misma habilidad Y yo creo que también Con la gente Que utiliza tu misma arma El otro día Estaba yo jugando con Sus fusiles Y me encontraba Con pura gente Con sus fusiles Me imagino que la gente Que utiliza snipers Se encuentra con pura gente Que utiliza snipers Creo Quiero creer que sí Pero Tal vez no Un día Un día de esos Me voy a poner el sniper Y voy a ver si me toca Con pura sniper Y tal vez esa sea La respuesta A la pregunta De por qué no me encuentro snipers Y por qué no hay snipers Aquí en este modo de juego Bueno pandilla Dejando un poco De lado el gameplay Chéquense ese cuchillazo Tan falso que me dieron Pero me hicieron de paro Porque ya no tuve que Recuerde tanto el mapa Hoy quería hablarles Que es un temilla Relacionado con las partidas Super pros Que muchos de nosotros Vemos aquí En youtube Sobre Call of Duty Para empezar Digamos Llaman la atención Llaman la atención Cuando Cuando nosotros veamos Un título que dice Doble DNA Triple DNA Le estoy poniendo un ejemplo O DNA así O DNA exact Títulos así Llamativos Para la hora Para la hora De que tú entras Te das cuenta Que este tipo De gente Normalmente Se les conoce Como Pops Tomper Se meten En un clan 6 Contra los otros 6 O se meten En una partida De guerra terrestre Te das cuenta Que juegan Contra gente Que apenas Sabe cómo Moverse La pregunta Todo esto Es Si a la gente Le gusta ver Ese tipo De gameplay La verdad Como les repito Suena Se ven Se ven llamativos Los títulos Y tú te metes Con la curiosidad De ver cómo es Cómo es el gameplay Cómo lo hicieron Si está Entretenido Justamente Yo hace unos días Estaba viendo Un gameplay así Y cuando me metí Era un güey Que estaba sacando Doble DNA En guerra terrestre Si no me equivoco Y para empezar Era un güey Que era a nivel Como 45 Ni prestigio Estaba haciendo Y por ser ese nivel Te va a buscar Con gente De tu mismo nivel En el que tú estés Entonces Pues la gente Con la que estaba Él jugando Era gente Que apenas Se sabía moverse Digámonos Como la gente Con la que yo estoy Jugando aquí En este gameplay Como sabrán Yo soy prestigio 7 Y por eso La mayor parte De mis partidas Si no es que Casi todas Me toca con gente De niveles altos De prestigios altos Y son partidas Interesantes Porque todos Van a jugar al objetivo Esta partida Es un claro ejemplo Me gustó Porque estuve todo el tiempo Moviéndonos Cambio constante De banderas Y todo eso Entonces Regresando al tema De esto Les digo Estaba saco Doble DNA El mérito No se le quita a nadie Por sacar una DNA Una doble DNA En este juego Porque para empezar Es un poco difícil Ya que Todos te llegan De diferentes ángulos De arriba Abajo Izquierda De donde Antes No te esperabas Que un güey Te fuera a llegar En Call of Duty Ahora te llegan De arriba Y de todos lados No Pero yo creo Yo podría hacer Lo mismo Pandillas Si Me gustaría saber eso Si a ustedes Les gustan Ese tipo de gameplays De güeyes Que estén jugando Contra otro tipo De jugadores Que apenas Y saben moverse Que están en una esquina A pesar de que tienen Un exoesqueleto Que te ayuda A moverte más rápido Yo creo que Esa fue la idea Por la cual Se creó esto Para que la gente Se mueva más rápido Y les den ganas Ya no les den ganas De campear Como les digo Yo podría hacer lo mismo Porque digo Bueno Si a poco A la gente Le gusta ver esto A mi no me gustó Ver ese gameplay Lo vi Lo vi entero Porque quería ver Que había hecho Pero cuando vi La gente Con la que estaba jugando Yo dije Bueno pues A poco eso Podría Y de hecho El gameplay No tenía muchas visitas El tenía como Unas 2000 visitas O algo así No me puse a checar Los comentarios Ni nada Pero Como les digo Yo podría hacer lo mismo Ahorita que ya Conozco las armas Ya sé cuál es la arma Buena Es la Val Ya sé los spawns Ya me conozco los mapas Ya me conozco todo Bien podría empezar En una cuenta En mi antigua cuenta De Diamond 37 Que me toque Con gente Que no sabe jugar Y así Podría traer Buenos gameplay Bueno Gameplays Entre comillas Bueno Una DNA Doble DNA Tal vez Si es que es posible Y ver cuál es el resultado ¿No? Porque como les digo A mí no se me hace divertido Yo le he dicho Desde No es la primera vez Que lo digo Siempre le he dicho Que no se me hace divertido Jugar contra gente Que no sabe jugar Me da hasta como Que cosa matarlos Porque se te quedan viendo Los encuentras en una esquina Y los matas O sea Como que es gente Que llega a jugar Call of Duty Y de vez en cuando Simplemente Por la forma En la que están jugando Te das cuenta No es gente Bicia Como yo Que se la pasa 24-7 Ahí todo el día Jugando Y Sube de nivel rápido ¿No? Ahorita como les digo Creo que aquí se alcanza a ver Como yo soy Nivel 30 y tantos Del prestigio Número 7 Entonces como les digo La pregunta sería Esa pregunta Les quiero hacer Pandia Si para ustedes Es entretenido Ver eso Partidas de weyes Digamos No precisamente Una DNA Pero una buena racha Que se sacan Contra gente Que no sabe jugar Gente de bajo nivel O prefieren ver Partidas como esas Donde Donde digamos No es algo Super impresionante Pero el gameplay En si Es atractivo Es entretenido Porque todo el rato Me ven jugando Por Por el objetivo Todo el rato Me ven moviéndome Para utilizar el esqueleto Al máximo Al máximo ¿No? Moverse rápido Chéquense este wey Me da un chingo de risa Porque Corrió ahí rápido Para tratar de poner Su sentry Y ha de haber dicho Vamos a hacer una multi Una masacre Aquí Y así como la puso Se la destruimos Pobre Pobre Pero pues Así pasa ¿Para quién la manda a poner? Ahí la hubiera puesto Por otro lado A veces funciona muy bien Cuando te pones una sentry En un lugar En el que debes Poner una sentry En el spawn del enemigo Pues funciona Y a veces no Un claro ejemplo Es ese wey Pero bueno Pandia Como les digo Y les vuelvo a repetir La pregunta ¿Les gustaría Que yo trajera gameplay? ¿Les gusta ver ese tipo De gameplays? ¿O prefieren ver partidas Como estas movidas Jugando el objetivo? Al final del juego De esa partida Creo que fui el que más Capturó Quedé como con 10 capturas Y quedé por ahí De 50 y tantos A 30 y tantos Pero me encantó El gameplay Dije Se los voy a traer Y pues para aprovechar Este gameplay Y platicarles un poquito De eso Ya otra cosa Fuera de esto De los juegos De las partidas He estado pensando Mucho Pandia En traer nuevas cosas Al canal O bueno Subir otro tipo De cosas Llevo muchos años Jugando nada más Call of Duty 3, 4 años Nunca he probado Otras cosas Bueno si he probado Pero no sé No me atrapan tanto Y no sé No sé por qué Será porque no les dedico Tanto tiempo Como para que ya En verdad me atrapen Pero me gustaría Jugar otro tipo de cosas No sé He estado pensando En digamos Comprar los juegos Que van saliendo Recientes Digamos un ejemplo Vendría siendo GTA Y subir toda la campaña Aquí al canal No por partes Y así con cada juego Nuevo que vaya saliendo No traer nada interesante O que hice un reto así O que ya conseguiste trofeos Y no quiero probar Juegos diferentes Juegos Juegos que no sean Con tanta competitividad Como lo es Call of Duty Porque tanta competitividad Ya me entiendes Tanta competitividad Trae mucha negatividad Entonces quiero alejarme Un poquito de todo eso Que lógico Que voy a seguir jugando Call of Duty Es mi vicio Pero digamos Subir campañas De juegos diferentes Hacer streams De la campaña Probar otro tipo de cosas Han salido juegos buenos Y los cuales No he probado No he querido comprar Porque dije Bueno si los compro Pues voy a dejar De Call of Duty Y lo que subo En mi canal Es Call of Duty Entonces quiero poco a poco Empezar a subir campañas Y preguntarles eso Que les gustaría Digamos ver Esa es mi idea Hasta el momento Y tal vez empiece a hacerla No se cuando Pero espero Que sea de su agrado Este nuevo cambio Que le voy a dar Un poquito al canal Y si no Pues ni modo Que se le puede hacer A muchos canales Aunque la mayoría Casi hacen lo mismo Voy a seguir también Con Call of Duty Y por el momento No voy a subir nada Ahorita Será en unas cuantas semanas Más adelante Pero bueno Pandillas Aquí el gameplay Espero como siempre Que haya sido de su agrado Y si así lo fue Ya saben que pueden Dar un like Cuídense mucho Nos vemos el día de mañana Adiós